La 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 y Eeeh Wo 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 Ey Que lo que pasa Quitame esa cara de tristeza Dame una sonrisa que la vida se nos pasa Y quiero compartir la plenitud Yo quiero compartir la plenitud Tu eres mi casa Y cuando te abrazo el tiempo pasa De distintas formas para el cielo una alabanza Que bendición que eres tú Que bendición que eres tú Si yo sé lo que nos espera Una vida hermosa para compartirla entera Y es que no quiero andar perdiendo el tiempo por ahí Quiero aprovechar segundos estando junto a ti Y conocer lugares que no conocí Llenarte de emociones que te hagan feliz Y es que siento que tú eres todo para mí Porque veo junto a ti lo que a Dios siempre pedí Una mujer virtuosa y angelical Tienes tu carácter pero normal Viniste de tan lejos para salvar Brindarme tu apoyo incondicional Porque no es buena la soledad Pero con tu magia me has de curar Dulce melodía, mi amor real Dame una sonrisa, no te quiero ver llorar Lo que pasa, quítame esa cara de tristeza Dame una sonrisa que la vida se nos pasa Y quiero compartir la plenitud Yo quiero compartir la plenitud Tú eres mi casa Y cuando te abrazo el tiempo pasa De distintas formas para el cielo una alabanza Qué bendición que eres tú Qué bendición que eres tú Tú eres la que siempre he esperado Por eso solo a ti te amo Por eso solo a ti te amo Y es que tú eres tierra fértil como chachamanes Tú eres la que hace volar a los chamanes Tienes lo que están buscando todos los manes Tú eres inspiración para todas mis labores Positiva vibración que me das esa energía Si te pones triste se oscurece el día Quiero verte sonreír reina mía Quiero ser león de toda tu cría Contigo en la montaña yo quiero estar Y así pájaros no puedan cantar Y ancianos árboles Cuenten su historia Qué es lo que pasa Quítame esa cara de tristeza Dame una sonrisa Que la vida se nos pasa Y quiero compartir la plenitud Yo quiero compartir la plenitud Tú eres mi casa Y cuando te abrazo el tiempo pasa De distintas formas para el cielo una alabanza Qué bendición que eres tú Qué bendición que eres tú Qué es lo que pasa Quítame esa cara de tristeza Dame una sonrisa Que la vida se nos pasa Y quiero compartir la plenitud Yo quiero compartir la plenitud Tú eres mi casa Y cuando te abrazo el tiempo pasa De distintas formas para el cielo una alabanza Qué bendición que eres tú 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 O sea Y cuando te abrazo el tiempo Te abrazo el tiempo Qué bendición que eres tú De distintas formas para el cielo una alabanza Y cuando te abrazo el tiempo Mejor visitors De comm 911 Yo quiero compartir la plenitud con mi cosa Y cuando te abrazo el tiempo pasa De distintas formas, por el cielo la alabanza ¡Qué bendición que eres tú! ¡Qué bendición!